Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Ya en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el ciclido De un chavo que me dice Lo que debería hacer es ir y darse un baño Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Es solo él Oye, por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una buena y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 5 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 Quiero ver los besos Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada y tu amor me hace grande Que estoy enamorada y que bien, que bien me hace amarte Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir si no se disculpe Que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace del corazón Ni el corazón Ni el corazón me domina Ni el corazón me domina Pero es que no aguanto más Pero es que no aguanto más En su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Que el día es igual Por mi pasillo Nunca llego a mi puerta Sin oír al chifre y al... Mira... Quiero besos de tu boca Como si fuera... 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 Mi mujer en tu nombre... Junto con el mío... No puede ser el corazón No puede ser80 Uy... A tu hora... Hubo que esté seg Wilde híndelo Vas dar la oír al chifre y al macho Hcatamente, pues sí